Bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial en el cual vamos a ver cómo fabricar el oro blanco en una de sus alternativas. Es la que yo más elijo por una cuestión de maleabilidad, color, dureza y sobre todo de su mantenimiento de color a lo largo del tiempo. Es la utilización del paladio. Sé que todos sabemos que es una de las alternativas más caras para hacerlo pero en conjunto tiene un montón de ventajas a diferencia de otras posibilidades, de otras ligas. Vamos a ver con qué material trabajar, hacerlo y en qué proporciones. Para mantener una buena maleabilidad yo sugiero usar oro amarillo de 18 quilates aplicando 3,5 gramos de oro de 18 quilates por gramo de paladio. Acá ya tenemos preparado, ahora lo vamos a ver bien cerca en la balanza. 7 gramos de oro amarillo de 18 quilates ya probado. Si tienen dudas de cómo probarlo pueden recurrir al vídeo anterior de cómo probar material. Y aquí tenemos 2 gramos y unos pedacitos de paladio, el cual vamos a ver el proceso de cómo fundirlo, de qué manera, teniendo en cuenta que el oro funde a 1064 grados y el paladio a 1554 grados. De ahí para arriba ya entramos en temperaturas de ebullición, que es otro tema. Vamos a mostrar en la balanza las proporciones exactas y nos vamos a fundir. 7 gramos clavados. 2 gramos de paladio, con lo cual vamos a obtener 9 gramos de oro blanco de 18 quilates. Bueno, ya estamos con el crisol y la lingotera listos para fundir. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Primero calentar bien fuerte el crisol. Recuerden las temperaturas, vamos a trabajar en temperaturas muy altas. Vamos a tirar en el crisol primero el botón de oro amarillo de 18 quilates. Cuando tengamos el botón bien hecho, bien líquido, recién ahí vamos a ponerle el paladio y le vamos a seguir metiendo mucha temperatura hasta que veamos que el paladio se fundió por completo y no conformes con eso, lo vamos a zarandear un poco, vamos a zarandear el crisol para que el material quede completamente homogenizado. No se arriesguen porque ven que el botón está formado, ya la liga está completa. No, zarandéenlo bien, tiene que mezclarse por completo. Exageren la cantidad de temperaturas si es necesario. No. ¡Gracias por ver! Ya tenemos el taruguito, como pueden ver un blanco predominante, de todas maneras falta blanquear, vamos a blanquearlo en sales y lo miramos mejor. Muy bien, acá tenemos el taruguito ya blanqueado, como pueden ver claramente de un lado brilla y del otro lado tenemos un blanco seco, esto se debe a que la parte brillante fue el piso en el vertidor de la lingotera. Esto se debe al aceite o vela, según lo que usen para que el tarugo no quede adherido a la lingotera. El oro blanco, al menos hecho con paladio, pueden darle exactamente el mismo tratamiento para trabajarlo que cualquier tipo de oro o la plata inclusive. Me refiero puntualmente a cuidar el material mediante recocidos permanentemente. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido y que lo puedan poner en práctica. Con este taruguito de oro blanco vamos a hacer un anillo sin fin de oro blanco con esmeraldas de 3 milímetros. En el próximo video vamos a ver cómo lo trabajamos. Adiós. 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 Adiós.